Música Carretera a Huayúa en el kilómetro 83 y medio encontramos Buenavista Gardens Huayúa. Un increíble ecoparque con aproximadamente 30 manzanas de terreno que nos invita a desconectarnos de la rutina y disfrutar de la naturaleza y sus hermosos paisajes. Acompáñenos a conocer lo que este encantador lugar puede ofrecernos. Iniciamos con el área de alojamiento. Dentro del ecoparque tenemos diferentes opciones para disfrutar de un día de campo junto a nuestros seres queridos. Una gran opción es un bonito apartamento con capacidad para 7 personas. Este cuenta con 3 habitaciones, un área de sala y un área de cocina. Usted tiene la opción de traer sus alimentos. Otra gran opción es la cabaña, ya sea para pareja o 4 personas. Es un espacio íntimo donde se sentirá cómodo. Este cuenta con un jacuzzi para que pueda relajarse aún más. Si su espíritu es más aventurero, en Buena Vista Gardens Huayúa nos dan la opción de llevar nuestra tienda de campaña. O si no posee una, acá podrá alquilar. Cuentan con dos áreas de camping, una en el centro del bosque y otra con esta increíble vista panorámica. Si le interesa acampar, pero desea tener las comodidades de una habitación, le comento que también hay glamping. El lugar posee 4 opciones con capacidad, desde 2 hasta 8 personas. Cada una cuenta con un estilo único. Si desea disfrutar únicamente con su pareja, puede reservar esta opción. Esta también le incluye un jacuzzi y una ducha privada al aire libre. Las opciones de camping y glamping cuentan con baños y duchas, para hacer de su estadía más cómoda. Además, también poseen 3 piscinas ubicadas en las zonas de acampar, en las cuales podrá disfrutar hasta las 11.30 de la noche. En el ecoparque podrá recrearse en diferentes juegos de madera y cuerda, para niños y jóvenes. Pero sin duda, algo que a muchos nos encanta, es poder apreciar lo hermoso de la naturaleza. Las flores, los árboles, el buen clima, forman parte de todo lo bonito de Buenavista Gardens Huayúa. Nosotros somos Buenavista Gardens Huayúa. Estamos ubicados en el municipio de Huayúa, como lo comentaba. Somos una opción en camping y glampings. En campo abierto, tenemos diferentes opciones para que ustedes puedan acampar de una forma diferente, con todos los servicios, con toda la seguridad. Contamos con restaurante, contamos con piscinas, contamos con servicios de meseros, banquetería, eventos. Todo eso nosotros lo tenemos acá, en este lugar. Ustedes pueden venir a disfrutar con sus familiares, amigos. Ah, está la opción también, que puede pasar al restaurante. No necesariamente venir al camping o al glamping. Usted llega a recepción, a portería, usted viene directamente al restaurante. Nosotros estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Puede venir a desayunar, puede venir a almorzar con sus amigos. Nos incluye paquete, café, un postre. Y igual, puede venir a conocer nuestras instalaciones. Además, este hermoso escenario es cómplice de muchos eventos sociales. Y si usted desea que su evento se lleve a cabo aquí, puede comunicarse a sus números de contactos o buscarlos en sus redes sociales. Esperamos que les visite pronto y se la pase de lo mejor. Para este es El Salvador, Brenda Granado.